Y lo que hemos visto en las clases pasadas, se va a completar con esta parte de equilibrio químico. Nosotros hemos visto hermodinámica y cinética química ya, que son las dos unidades que preceden a esto. En la unidad de hermodinámica, hemos contestado a la pregunta, una reacción química cualquiera. ¿Es espontánea o no lo es? Para responder a esa pregunta, hemos logrado conocer una nueva variable, que era la empalquía estándar. Si tenía un valor de signo negativo, decíamos que era exotermica. Favorecía a la espontaneidad. Y si era positiva, la reacción absorbía energía. Por lo tanto, esa reacción no favorecía la espontaneidad. Iba en contra de la espontaneidad. Luego, sabiendo ya si es espontánea o no, y conociendo que en el caso de no ser espontánea, la podemos realizar lo mismo, pero con gasto de energía, hemos estudiado a continuación la cinética química. Es decir, cuánto tiempo va a demorar la reacción en realizarse de manera de poder lograr el producto que yo quiero. Principalmente, hemos decidido que la ley de velocidad que íbamos a aplicarle a la reacción, la obteníamos analizando la velocidad que tenía esa reacción en los primeros instantes. Dijimos que esa ley de velocidad era proporcional a la concentración del reactivo o de los reactivos, en el caso de que sean varios, elevado cada uno de estos reactivos a un exponente que le llamamos orden de la reacción. En realidad, ese orden era el que decidía la relación, tenía la velocidad con la concentración de los reactivos. la suma de todos los exponentes, de los órdenes de la reacción, nos daba el orden total. De esta manera, yo puedo saber si la reacción depende o no de la concentración de los reactivos y si la podemos manejar desde el exterior. Bueno, hay una forma de poder acelerar las reacciones que son muy lentas o de frenar aquellas reacciones que se dan muy rápido. ¿Cómo lo hacemos? Con lo que conocemos como catalizadores. Hay catalizadores que aceleran, catalizadores positivos, aceleradores, y catalizadores negativos, o sea, los retardadores. O sea que de afuera, desde afuera, nosotros podemos llegar a manejar la velocidad de la reacción. Es decir, hemos visto una reacción que tiene un delta H positivo. Puedo realizarla entregando la energía. Ya hemos visto una reacción química cuya velocidad no es la que nos conviene. La puedo acelerar si es muy lenta o la puedo frenar si es muy rápida. Y ahora vamos a culminar el estudio de esta parte de la química que es el equilibrio químico. Porque no siempre cuando uno coloca los reactivos para lograr un producto determinado, todos esos reactivos pasan a ser producto. Aún cuando no tengamos una diferencia de concentración entre ellos que salgan de la equivalencia. Ustedes han visto en la parte de estequiometría, ya lo dominamos a esto, que cuando uno de los reactivos está en exceso y el otro en defecto, obviamente, el que está en defecto es el que va a marcar la cantidad de producto que puede obtener. Pero aún cuando nosotros no tengamos un reactivo en exceso y otro en defecto, sino que estén en cantidades equivalentes, puede suceder que no tengamos el 100% del producto, porque la reacción se detiene antes de completar, de consumirse todos esos reactivos para formar todo el producto. Fíjense que una reacción muy interesante que hemos visto en otras oportunidades, creo que la hemos escrito varias veces, que era la reacción del carbonato de calcio, ¿se acuerdan? El carbonato de calcio creo que lo hemos usado en la clase pasada, el carbonato de calcio que forma dióxido de carbón más óxido de calcio. El carbonato de calcio es un sólido, el dióxido de carbón no es un gas, el óxido de calcio es un sólido. Y cuando esta reacción nosotros la realizamos en la fábrica de cal, en la calera, por la chimenea se nos va ese dióxido de carbono de tal manera que inmanentemente, en forma continua, podemos ir agregando el carbonato de calcio para eliminar el dióxido de carbono y quedarnos con el óxido de calcio o calviva, un proceso continuo. Sin embargo, si a esta reacción la realizamos en un ambiente cerrado, es decir, impedimos que el dióxido de carbono se vaya por la chimenea, la reacción se detiene antes de consumirse todo el carbonato de calcio. No continúa esa reacción química, sino se detiene. ¿Y de qué va a depender que siga o no siga esa reacción química? Para que podamos entender con un poquito más de lucidez lo que está sucediendo en el equilibrio químico, vamos a tomar un ejemplo tomado de la vida diaria, que ya lo hemos tomado para muchas otras cosas, para que podamos ver qué pasa con este equilibrio. Vamos a tomar un problema físico y luego lo vamos a trasladar al equilibrio químico. Nuestro ejemplo era el de los tachitos con agua, ¿se acuerdan? A ver, tengo un tachito con agua en el techo de mi casa y tengo un tacho vacío en el piso. Y esto está comunicado con una manguera, un caño y una llave exclusa, ¿sí? Que cuando nosotros abramos esa llave, toda el agua que está en el tanque de arriba va a pasar al tanque de abajo. En este caso, ¿cuándo vamos a llegar al equilibrio? ¿Qué piensan ustedes cuándo se va a detener el proceso? Cuando se va a detener el agua de arriba hacia abajo. Perfecto. Si nadie interviene desde el exterior, toda el agua de este tacho va a pasar al de abajo y cuando ya no quede agua arriba y toda esté acá, ahí se va a detener el proceso porque ya no hay más agua. Es decir, este sería el caso que nosotros veníamos imaginando que cuando colocábamos los reactivos, todos los reactivos pasaban a ser productos. Aún con la pureza al 100% y sin reactivos en defecto o en exceso, en el punto equivalente. Ahora, fíjense en este otro ejemplo. Si nosotros, en vez de tener estos tachitos, nosotros vamos a llamar ejemplo 1. En el ejemplo 2, si yo tuviera los dos tachos a la misma altura, este lleno de agua y conectamos los dos y abrimos la llave para que empiece a salir agua del primer tacho. ¿Hasta cuándo voy a tener ese proceso? ¿Hasta que los dos tengan el mismo nivel? Perfecto. ¿Los dos tengan el mismo volumen de agua? Perfecto. O sea que cuando los dos tengan el mismo nivel, y esto se da aún cuando este tacho sea así, no importa el ancho del tachito, sino no importa la altura que logren en cada uno de los tachos. Ya cuando estudien la parte de hidrodinámica, de hidrostática, van a estudiar el principio de Pascal, van a estudiar las presiones hidrostáticas, la prensa hidráulica que se basa en este fenómeno y van a entender de que realmente no necesito yo tener la misma cantidad de agua en los dos tachos, sino que cuando se nivelen los dos, ahí se va a detener el proceso porque ya tengo la misma energía potencial en ambos tachos. Es una cuestión energética. Perfecto. Muy bien. O sea que esta reacción en algún momento se va a detener. No voy a poder pasar, hacer que toda el agua del primer tacho pase al segundo, como en este caso, porque se detiene el proceso antes. Y si, por el contrario, tercer ejemplo, yo tuviera el tacho lleno de agua abajo, en el piso, y tuviera el tacho vacío en el techo, ¿sí? Y acá tengo la llave que la abro. ¿Qué va a suceder? Nada. Nada. ¿Qué? ¿Qué no pasa nada? Faltaría, ¿no? Va a subir el agua por la manguera hasta que se nivele con el agua que está en el otro tacho también, ¿o no? O sea, va a subir un poquito y va a quedar y va a quedar como el nivel del primer tacho está por debajo del segundo tacho. Así que, ¿el agua va a subir un poco nada más o no? ¿Va a quedar como hasta la mitad? No, no sube nada. Nada. Porque el nivel que tengo yo en el primer tacho está por debajo del segundo tacho. Ya está por debajo. No puedo hacer subir solita el agua para acá. ¿Qué dice? En la manguera va a tener... Acá no sube el agua. Baja. Baja el agua hasta que los dos tienen el mismo nivel. Cuando ya tienen el mismo nivel no puede seguir bajando el agua de acá. Yo decía, profe, que solo en la manguera iba a haber agua. En la manguera va a haber agua. Hasta la mitad de la manguera. Claro, por eso eso decía yo que se iba a equilibrar con el nivel del primer tacho y ya no iba a subir más de eso. Pero al tacho no le va a entrar nada. No, 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 no. Al segundo tacho no. Bien. ¿Y por qué sucede eso? ¿Por qué no sube el agua? Porque hay mayor energía potencial en el tacho de arriba que en el de abajo. Perfecto. Ya sabemos que por una cuestión termodinámica este proceso no es espontáneo y deberíamos nosotros dar la energía para que pueda subir. ¿Sí? Pero además ahora entiendo de que este sistema está en el equilibrio por eso no se mueve. Está equilibrado. Porque es el mismo estado que lograríamos una vez que pasa toda el agua de arriba para abajo. Este es el proceso inverso a qué. ¿No es cierto? Este proceso es como si este se hubiera ya terminado y llegado al equilibrio. Cuando se llega al equilibrio cuando toda el agua de arriba pasa de abajo o sea en este estado nada más que los dibujaba al revés. ¿Se entiende eso? Este sistema este sistema el tercero ya está en el equilibrio. No necesito yo sacarlo de ahí no quiere el sistema salir de ese estado porque ya está en el equilibrio. A ver cuando ustedes han estudiado el equilibrio en la física dijeron que había dos condiciones para cumplir el equilibrio. ¿Se acuerdan cuáles eran? La sumatoria de las fuerzas tiene que ser igual a cero igual que tal. El momento también. Perfecto. Ahí estamos. ¿No es cierto? La sumatoria de las fuerzas y de los momentos tiene que ser igual a cero. Esto no quiere decir que no existan fuerzas. Existen fuerzas nada más que la sumatoria me da cero. Se anulan entre ellas porque son de característica bacterial. Esto es sobre el objeto donde se encuentran aplicadas las fuerzas no hay una resultante. Entonces ese objeto está quieto o se mueve con velocidad rectilínea y uniforme hasta que no haya una fuerza que la saque del equilibrio. ¿No es cierto? Mientras la sumatoria sea cero eso va a permanecer quieto digamos. Bueno todos esos conceptos yo los puedo aplicar a una reacción química suponiendo que el tacho inicial son los reactivos y el tacho final son los productos. Pero teniendo en cuenta que este es un ejemplo para poder ver más o menos lo que pasa teniendo en cuenta que en una reacción química yo no tengo separados los reactivos de los productos los tengo a todos mezcladitos en un solo tacho ¿no es cierto? En donde estoy haciendo la reacción química no tengo un tachito para los reactivos y otros productos que van pasando ¿no? Se hacen todos en el mismo lugar y la teoría de las colisiones es la que me explica cómo van formándose esos productos a tener en cuenta esta situación. Cuando hablamos nosotros del equilibrio en una reacción química también estoy diciendo de que las fuerzas que pudieran existir ahí están equilibradas es decir las direcciones en que se mueve ese reactivo hacia producto estos reactivos estos productos ¿no es cierto? esa dirección que yo he puesto arbitrariamente deja de producir el producto esta reacción realizada en un ambiente cerrado comienza a pasar reactivos a producto como en este caso y llega un momento en que se detiene queda reactivo queda producto sin embargo no se mueve ni para la formación de más productos ni retrocede hacia la formación de carbonato de calcio eso es lo que vemos de afuera nosotros sabemos que acá en el agua los niveles son iguales entonces uno supone que no pasa más agua desde el primer tacho al segundo tacho sin embargo una de las condiciones esenciales del equilibrio tanto el equilibrio físico como el equilibrio químico es que es un equilibrio dinámico no es estático no es que llega a ese punto se detiene y no pasa nada recuerden ustedes que como nosotros manejamos estas reacciones en un valor de temperatura determinado siempre que haya un valor de temperatura mayor que el cero que el movimientos si hay movimientos hay choques y si hay choques puede haber ruptura de enlaces y formación de sustancias nuevas como reactivos y productos están en el mismo tacho pues pueden chocar los reactivos entre sí para formar productos pueden chocar los productos entre sí para volver a generar el reactivo es decir que la reacción química se puede dar en los dos sentidos porque tengo reactivos y productos en el mismo espacio donde los choques se pueden dar en cualquiera de los dos sentidos ¿por qué digo que es un equilibrio dinámico? porque la cantidad de reactivo que pasa a ser producto en el equilibrio es igual a la cantidad de productos que vuelve a formar el reactivo es decir la velocidad en ambas direcciones es exactamente la misma y es lo que pasa en este aquí lo podemos ver en este ejemplo porque mientras pasa agua del primer tacho al segundo del segundo tacho pasa agua al primero las moléculas de agua están en movimiento y quién impide que vayan en una dirección o en otra nada entonces si se mueven quiere decir que la cantidad de agua que pasa del primer tacho al segundo es la misma que pasa del segundo tacho al primero por eso los niveles no se modifican porque tanto es el agua que tendría a bajar de este tacho para pasar para allá pero que se recupera porque el agua pasa del segundo tacho al primero o sea que los niveles no se mueven pero el agua sí la cantidad de reactivos y de productos en una reacción química llega a un valor donde ya no aumenta ni disminuye ninguno pero eso no quiere decir que no se esté descomponiendo el carbonato de calcio para formar estos dos productos o que estos dos productos reaccionan entre sí para regenerar el carbonato de calcio la condición es que las dos velocidades en la velocidad 1 en este sentido es igual a la velocidad 2 en este sentido ahí tenemos el equilibrio ¿está claro eso? sí profe entonces la primera condición que nosotros le ponemos al equilibrio químico es el dinamismo que tiene es un equilibrio dinámico dinámico segunda condición del equilibrio me lo da la termodinámica para ir a un estado de equilibrio el sistema siempre evoluciona en forma espontánea no necesito yo impulsarlo para que alcance el equilibrio ¿no es cierto? no necesito darle energía para que se logre el equilibrio hablando termodinámicamente del estado inicial y del estado final sabemos que en el intermedio depende de la teoría de las condiciones si va a haber una energía de activación o no si voy a poner un catalizador o no etcétera pero hablando desde el inicio y del final el equilibrio se busca espontáneamente miren si uno pone un lápiz ¿no es cierto? arriba de la mesa lo puede dejar parado así pero cualquier cosita que lo toque a esto se vuelca porque está en un equilibrio inestable ¿se acuerdan de la física? en cambio si yo lo dejo así sobre la mesa está en un equilibrio todo eso depende del centro de masa que tenga un sólido estamos hablando de la física cuanto más cerca del suelo esté ese punto de masa ese centro de masa más le va a ser del equilibrio y cuando no tenga sustento por debajo de ese punto ese centro de masa está en desequilibrio y va a buscar solito un nuevo estado de equilibrio ¿no? imagínense ustedes tener una un bowl de cocina ¿no? un bowl de cocina y ponen una bolita aquí la asientan ahí a la bolita contra el vidrio y la sueltan va a ser la bolita va a ir y va a volver hasta que se detenga va a ir y va a volver si este bowl está perfectamente limpio ¿sí? podríamos hacer propaganda detergente acá esta bolita va a ir y va a volver pero con el rozamiento que va a tener contra el vidrio el vidrio de la bolita contra el vidrio del recipiente va a ir disipando parte de la energía potencial que tiene a esta altura porque acá respecto de la base ¿no es cierto? hay una altura H que va a ser la energía potencial y la habitatoria que tenga esa bolita y la va a ir disipando mientras va transformando la energía potencial en energía cinética ¿no es cierto? hay una permanente transformación de energía cinética pero el potencial en cinética luego cinética en potencial potencial en cinética cinética en potencial y así pero en cada vueltita va disipando energía hasta que al final va a llegar a ubicarte aquí ¿por qué se ubica ahí? porque ahí la energía potencial es cero respecto del plano en donde está sentado el bojo el sumo tendrá el escritor del vidrio pero se considera justo ahí pasa la línea de cero entonces acá tenemos esta energía y acá no está y ya sabemos que el sentido que favorece a la espontaneidad es aquel que libera energía y esta bolita cuando se detuvo acá ya no tiene ni energía potencial que tenía antes ni la cinética que obtenía a medida que se estaba moviendo a ir y volver cuando se detuvo en este punto de acá de abajo ahí la bolita quedó sin energía sin energía sin ética sin energía potencial respecto de este plano ¿no es cierto? entonces como liberó energía decimos eso es espontáneo ¿no? es buscar el estado de equilibrio porque ahora la bolita se quedó quieta y ya no viaja más en equilibrio buscar ese estado de equilibrio lo hizo en forma espontánea porque el equilibrio siempre va a estar en un lugar de menor energía ¿sí? entonces ya tenemos dos condiciones para el equilibrio el equilibrio es dinámico es decir no hay un equilibrio estático en donde las cosas no se muevan sino que hay igualdad de velocidades en los dos sentidos y además es espontáneo porque siempre va a buscar un lugar de menor energía ¿no? y miren si en vez de colocar la bolita en este punto yo la ubicara acá la bolita ¿eh? en forma inicial la suelto ¿a dónde va a detenerse la bolita? en el mismo lugar ¿en el mismo lugar? exactamente en el mismo lugar el de menor energía ¿sí? en el de energía cero cero respecto al plano entonces esto me está diciendo que si a esta reacción yo la comenzara con carbonato de calcio para que forme dióxido de carbono y óxido de calcio ¿sí? o la empezara con dióxido de carbono y óxido de calcio en el recipiente pues en cualquiera de los dos sentidos llegaría al mismo punto de equilibrio porque el puro carbonato de calcio se descompone formando estos productos ahora si yo pongo estos dos productos los pongo ahora como reactivos a los dos puros y dentro del recipiente voy a empezar a ver la formación de carbonato de calcio hasta llegar al mismo punto de equilibrio que logro por cualquiera de los dos extremos que yo empiece al igual que acá o sea que el equilibrio también es además de ser espontáneo ¿no es cierto? de buscar el estado de menor energía de ser dinámico es decir que las dos direcciones tengo la misma velocidad ahora puedo decir que en cualquiera dirección el equilibrio siempre es el mismo la forma de obtener el equilibrio tiene direcciones indistintas ¿cierto? puedo empezar de un lugar o del otro voy a lograr el mismo estado de equilibrio obviamente considerando las variables que pueden modificar al equilibrio vamos a ver cuáles son ¿no? a mí lo que me importa en este momento es que empezamos con la reacción química ya no ocurre como nosotros suponíamos poniéndole una flechita en una sola dirección sino que tengo que usar una doble flecha porque esa doble flecha me dice que cualquiera de los dos sentidos puede ocurrir la reacción ¿cómo puedo saber yo cuánto de producto voy a obtener? si la dirección hacia la formación de producto de esta reacción como la hemos escrito es la de mayor cantidad de producto o voy a obtener solamente la mitad y la otra mitad no voy a reaccionar o voy a obtener un poquitito y nada más o no voy a obtener nada ¿cuál es la variable que me permite determinar cuál es la dirección que prevalece de estas dos que hemos escrito en la reacción? a eso vamos a considerar matemáticamente a las velocidades que nosotros hemos escrito en esa ecuación la velocidad 1 y la velocidad 2 ¿cierto? la velocidad 1 es la que forma dióxido de carbono y dióxido de calcio a partir del carbonato de calcio pero en vez de hacerla sobre esta reacción la vamos a hacer sobre una reacción genérica porque esta es una reacción la reacción genérica que nosotros hemos escrito la voy a escribir antes de escribir la velocidad para que tengamos espacio era en donde A más B nos daba C más D pero ahora con las dos flechitas ¿no es cierto? acá voy a tener la velocidad 1 acá la velocidad 2 ¿sí? vamos a considerar una reacción de doble sustitución lo más genérico que se pueda acá hay dos reactivos ya entonces escribamos la ley de velocidad para la reacción tal cual está escrita de izquierda a derecha y nosotros recordamos la clase pasada en donde vimos la ley de velocidad podemos decir que la velocidad 1 es igual a una determinada constante de velocidad para la dirección 1 acá habrá una constante multiplicada por A elevada a la N que era el orden de reacción y por la concentración de B elevada a la M que era el orden de reacción para B sabemos que el orden total es la suma de N más E ¿me recuerdan esto? fue la última parte de la clase pasada y si nosotros escribimos ahora en el sentido contrario es decir considerando que estos son los reactivos y que me dan A y B como producto vamos a escribir que es igual a una constante K2 porque está en la otra dirección que es distinta multiplicada por C la concentración de C y D elevada a la O y a la P que serán los órdenes de reacción de C y D en esa dirección ¿entiendes lo que acabo de escribir yo como ecuaciones de velocidad? si buscan si buscan si buscan en el apunte en la clase pasada ahí vimos que la ley de velocidad es decir la que vincula la velocidad con la concentración tenía esta forma donde los exponentes le llamábamos orden de reacción bueno cuando nosotros a ver vamos a escribir acá algo para que nos acordemos de lo que habíamos visto en la clase pasada concentración en función del tiempo acá estaban los productos y acá estaban los reactivos perdón al revés reactivos lo que tengo producto lo que yo no tengo reactivos aquí los reactivos disminuirían rápidamente hasta que después se tornaba constante los productos aumentaban rápidamente hasta que después en un momento se volvían constantes y a partir de un determinado punto en el tiempo decíamos acá está el equilibrio ¿recuerdan eso? nosotros veíamos estas leyes de velocidades medidas en estos puntos en realidad usamos acá en función de los reactivos ahí medimos la velocidad en la primera parte considerando que es una red para no cometer errores entonces a partir de este punto para allá cuando estamos en equilibrio la velocidad de 1 es igual a la velocidad de la dirección de 2 esto del dinamismo que tiene el equilibrio me permite aseverar que si no hay variación en las concentraciones si no hay variación de las concentraciones ni de reactivo ni de producto en el tiempo allá porque son constantes ya estoy en el equilibrio eso no quería decir que no hubiera formación combinación o combinación de productos entonces lo que estamos diciendo acá es que a partir de un determinado tiempo entramos en el equilibrio cuando esas dos velocidades que van en sentido contrario se equilibran son iguales entonces si la velocidad 1 es igual a la velocidad 2 quiere decir que la constante K1 por la concentración de A a la N por la concentración de B a la N tiene que ser igual a la velocidad K2 por la concentración de C a la O y por la concentración de D a la B ¿sí? no escriban nada en el cuaderno todavía están sacando apuntes ¿no? ¿por qué? porque no solamente en el equilibrio ocurre esta igualdad sino que además a ver estos estos exponentes que hemos puesto acá los hemos medido en esta región ¿no es cierto? el exponente lo hemos sacado cuando nosotros comenzábamos la reacción pero ahora ya no estamos en este punto ¿en dónde está? estamos en el equilibrio aquí estamos en donde la pendiente esa se hizo cero ¿sí? ya no tengo la pendiente que medía antes en el inicio de la reacción ahora tengo una pendiente cero y en ese estado en el equilibrio en el equilibrio N tiende a ser A es el coeficiente que tiene en la reacción A y si acá tengo B pues M tiende a ser B ¿sí? en el equilibrio ¿sí? y acá si tengo C pues O tiende a ser C y P tiende a ser D que es el coeficiente de D entonces no solamente en el equilibrio se igualan las velocidades en ambas direcciones sino que los exponentes de la ley de velocidad tienden a tomar el valor del coeficiente que tiene cada reactivo en la reacción de tal manera que ahora tengo esta expresión para el equilibrio ¿sí? y de esta expresión pasamos las concentraciones de A y B al segundo miembro y traemos la constante en el primero vamos a tener que K1 sobre K2 porque K2 va a pasar dividiendo va a ser igual a la concentración de C elevada a la C por la concentración de D elevada a la D dividido en la concentración de A elevada a la A por la concentración de B elevada a la B y resulta ser que el cociente de dos constantes tiene como resultado otra constante más y a esa constante la vamos a llamar constante de equilibrio de la reacción y la constante de equilibrio va a tener justamente esta estructura ¿sí? la constante de equilibrio es igual al producto de las concentraciones de los reactivos elevado cada uno de ellos a su coeficiente esticométrico y el producto de la concentración de los reactivos elevado cada uno de ellos a su coeficiente esticométrico ¿eh? producto de los productos elevados a los coeficientes esticométricos dividido en el producto de los reactivos producto de la concentración de los reactivos elevado cada uno al coeficiente esticométrico a esto le llamamos constante de equilibrio constante de equilibrio a esta estructura llamamos ley de acción de masas ley de acción de masas para química ¿no? ahí representadas las concentraciones de todas las sustancias que intervienen en la reacción pero vamos a ¿ya puedo borrar esto? no profe todavía no espero bueno saquen la foto o fiello para que este puede bajar un poquitín la cámara profe ¿cómo? puede bajar un poquitín la cámara ahí está ¿no? ¿no? Avísenme, los que están copiando, avísenme cuando termine así, por favor. Ahí le hicieron una pregunta en el chat, profe. Ya estaría por mi parte, profe. Bueno, de todo ese desarrollo teórico, vamos a quedar con que... Vuelvo a subir la cámara para que puedan ver. Vamos a quedarnos con que la reacción genérica ADA más BDD, que se puede transformar en CDC más BDD, ahora en dos direcciones diferentes. La constante de equilibrio para esta reacción es igual al producto de las concentraciones de los productos elevados, cada uno a su coeficiente estequiométrico, dividido en el producto de la concentración de los reactivos elevado a cada uno a su coeficiente estequiométrico. Esta será nuestra ley de acción de masa. Muy bien. Ustedes me dirán, ¿para qué nos sirve la constante de equilibrio? ¿Qué valor tiene conocer la constante de equilibrio? Una reacción química, de la cual yo no sepa la constante de equilibrio, no me dice nada. No me dice nada. En cambio, cuando yo conozco la constante de equilibrio, puedo decidir de qué manera se comporta esa reacción. ¿Produce mucho producto? ¿Produce algo de producto? ¿O no produce producto? Cuando es mucho, cuando es poco el producto que se obtiene de la reacción, lo vamos a conocer con la constante de equilibrio. Y miren, apliquemos la constante esta para el caso 1. ¿Qué va a suceder con el valor de la constante en el caso 1 de estos tachitos? Suponiendo siempre que en el primer tachito están los reactivos y en el segundo tachito están los productos, ¿no es cierto? Esa era la imaginación que habíamos puesto en juego para esto. Muy bien, a ver, comienza la reacción cuando estaba lleno, todo era producto, todo era reactivo, nada era producto. Pero el equilibrio se logra cuando tengo toda el agua puesta en el tacho de abajo y nada en el tacho de arriba. Estamos ya en el equilibrio. A ver, en el equilibrio, ¿cuánto vale la concentración de C y cuánto la de D? Pues la que determine la cantidad de producto que yo obtuve. En cambio, ¿cuánto vale en el equilibrio la concentración de A y la concentración de B? Uno. ¿Por qué uno, Lucas? ¿De dónde sacas el uno? Porque una división, si está dividido por uno, quiere decir que todo es lo de arriba, así que... No, pero lo que yo estoy queriendo saber es cuánto vale la concentración de A y la concentración de B en el equilibrio. ¿Cuándo llegue al equilibrio acá en este caso? ¿Cuándo todo lo de C y D se va para A? A ver, a ver, a ver. No, no, al revés. Cuando no hay nada de A y B arriba. Ah, claro. Cuando todo lo de arriba pasa abajo, ahí se detiene el proceso. Ahí sería el equilibrio. Entonces, ¿qué me quedó en el tacho de arriba? Nada. Nada. ¿Cuánto vale A y B entonces? ¿Cero? Cero. Vale, cero. Porque no me quedó nada de reactivo. ¿Sí? La concentración de A y de B, que son los reactivos, se me consumieron totalmente, porque estamos en el punto equivalente de la reacción. Entonces, se me consumieron totalmente A y B, todo pasó a ser producto, y voy a tener acá un número, A cualquiera, dividido en cero. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es el valor matemático? Un absurdo matemático. Un absurdo matemático. No solamente un absurdo matemático, es un absurdo de la realidad. ¿Saben por qué? Si yo tuviera 10 caramelos, y digo que lo voy a repartir, dividir entre dos alumnos. ¿Cuántos caramelos le toca a cada uno? Cinco para cada uno. Cinco para cada uno, ¿saben? Dividir, che. Y si yo a los 10 caramelos los quiero dividir en un alumno, ¿cuánto le toca? Diez. Ahora, si tengo 10 caramelos los quiero dividir en cero, alumno. Eso. Todo para mí. No, no existe esa repartija, porque si no tengo en quién repartirlo, pues no los reparto. La división ahí no es posible porque no tengo en quién dividirlo. Un absurdo. No solamente matemático, sino en la realidad. Este ejemplo de los 10 caramelos me está mostrando que yo no puedo dividir en cero. Si no tengo a quién dividirlo, es porque no lo quiero dividir. No, la división ahí no es posible. ¿Y cómo lo representamos matemáticamente a este cociente? Porque le damos un valor. ¿Qué valor tiene esto? Infinito, profe. Infinito. Muy bien. Infinito. Es un valor tan grande como uno quiera. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? En cambio, si estamos en la posición S en este ejemplo, es, ¿sí? A ver, ¿cuánto vale C y D? Aquí, en el equilibrio. Cero. 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 ¿Y cuánto vale A y B? Bueno, lo que yo puse. X. ¿Cuánto vale este cociente? Cero. Cero. Es decir que el valor mínimo posible de la constante de equilibrio es cero. ¿Y cómo interpreto a cero? La reacción que no se da porque ya está en el equilibrio. Y el valor máximo que yo puedo obtener de la constante es infinito. Es decir, aquella que se da totalmente. Que se obtienen todos los productos posibles y recién llego al equilibrio. O sea que la constante de equilibrio siempre va a tener valores que son positivos. De cero a infinito. Obviamente que va a haber un valor muy particular que es el 1, ¿no es cierto? ¿Y cómo puedo interpretar al 1 acá? Es que el numerador es igual al denominador. Pero no puedo interpretar nada de las concentraciones si hay dos concentraciones. Con un numerito, o sea con una sola ecuación, no puedo encontrar el valor de dos incógnitas. Hay infinitas posibilidades de concentraciones que me darían el valor 1. La única condición que yo puedo saber para el valor 1, lo cuento esto porque siempre me preguntan. ¿Y el 1, profesor, son todas las concentraciones iguales? No, no sé. Lo único que son iguales es el numerador y el denominador. Eso es seguro. Pero las concentraciones no tengo idea. Depende de la estequimetría de la reacción, o sea de los coeficientes. Depende de otras circunstancias matemáticas que hacen que el numerador sea igual al denominador. Punto. Eso me da 1. ¿Sí? Pero no me habla de las concentraciones individuales de reactivos de producto. ¿Vamos bien? Sí, profesor. Bien. Muy bien. El caso que yo les decía era este, ¿no es cierto? Que podría ser el reparto en forma equitativa, pero lo único que sé yo es que el producto de las concentraciones de reactivo elevado a los coeficientes de tiquimétricos es igual al producto de las concentraciones de los productos elevados a los coeficientes de tiquimétricos. Punto. Eso es todo. Pero no individualizo con concentraciones de cada uno de las sustancias. Entonces, la constante de equilibrio puede tomar valores de cero hasta infinito. Cuando la constante de equilibrio toma valores próximos a cero, muy próximos a cero, quiere decir que la reacción se produce mínimamente y se detiene. Que sería el caso de tener, miren, a ver si escrito de frente lo pueden ver. Si este tacho está lleno de agua y tengo la manguera para el segundo tacho con el llave, ¿cuándo voy a lograr el equilibrio? Pues, cuando muy poquito del primer tacho descienda para subir en el segundo tacho y que los dos niveles se equilibren. ¿Se dan cuenta? En este caso, la constante de equilibrio tiende a cero. ¿Por qué? Porque el producto de esto es muy pequeño y los reactivos son muy grandes. Entonces, si tengo un denominador grande respecto a un numerador pequeño, esta constante tiende a tener el valor cero. Se acerca a un valor cero, un valor muy pequeño. ¿Está claro eso? En cambio, si la constante de equilibrio tiende a un valor infinito, quiere decir que el numerador es muy grande, la cantidad de productos es muy grande y el denominador es pequeño. Han quedado muy poquitos reactivos sin reaccionar. ¿Se dan cuenta el valor que tiene la constante de equilibrio para interpretar a la reacción? ¿En qué momento la reacción llega al equilibrio? Dígame la constante. Dígame la constante. Si la constante es muy grande, se forman muchos productos antes de que se equilibre. En cambio, si la constante tiende a ser cero, pues muy poquito producto voy a obtener yo de esa reacción y se va a detener y se va a detener y se va a detener porque llegó al equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? El valor de la constante es cero, pero hay que tener algunas cosas más en consideración para poder usar correctamente a la constante de equilibrio. Porque como estas sustancias que he puesto yo acá, es decir, A, B, C y D, les tengo que medir la concentración, ¿cuáles son las formas que se presentan en las sustancias para poder tener una concentración? Nosotros sabemos que en las reacciones químicas podemos utilizar sólidos, líquidos o gases. Ahora, si nosotros tenemos un sólido puro, un sólido puro, por ejemplo, que ponga hierro en la reacción, ¿le puedo medir la concentración al hierro, al hierro metálico? Creo que sí, profe. Una concentración más en más. Pero yo tengo hierro puro. ¿Qué sería la concentración más en más, Brandon? Dos gramos de soluto, cada 100 gramos de solución. ¿Y quién es el soluto y quién es la solución? No, no se puede porque no se nos concluye. No es puro, profe, no sé. Para que haya una solución, ¿qué tiene que haber, Lucas? Soluto y solvente. Exactamente, dos sustancias o más, dos o más sustancias para que yo tenga una solución. ¿Sí, Brandon? Yo dije que tengo hierro nada más, hierro puro, hierro en estado sólido. Entonces acá no puedo medir concentración, porque la masa que yo ponga de hierro no es concentración, es masa. No está disuelta en un solvente en donde yo puedo medir cuál es la relativa cantidad del hierro que está puesta en esa solución. No, yo tengo un sólido. Y un sólido, en una reacción química, es una constante en sí misma, la masa es una constante en sí misma. No tengo yo un valor de concentración. Entonces, si alguna de estas sustancias fuese un sólido, no interviene en la ecuación de la ley de masas. ¿Por qué? Porque al ser una constante en sí misma, la cantidad del sólido forma parte de la constante de equilibrio. Si acá esto es constante, lo paso al primer miembro, se multiplica con las constantes y me da otra constante más. O sea que la constante está incluyendo a la cantidad de la masa del sólido que puede aparecer en una reacción química. Lo mismo pasa con los líquidos puros. Si yo tengo agua pura o tengo alcohol etílico puro en la reacción, pues no es una solución. Entonces, no tiene concentración. Y lo que yo voy a poner acá es nada, no la voy a tener en cuenta. Ni sólidos, ni líquidos. Entonces, sólidos y líquidos puros, ¿sí? No uso la concentración. ¿Por qué? Porque son constantes en sí mismas y van incluidas dentro del valor de la constante. Para sólidos y líquidos puros. Entonces, ¿qué interviene acá? Pues intervienen las soluciones. Las soluciones, sí, van a formar parte de la constante de equilibrio, considerándolas como soluciones ideales. ¿Se acuerdan cuáles eran las soluciones ideales? ¿Qué ley cumplían las soluciones ideales? Floja memoria, ¿no? ¿Cómo dice el profe? Vayan estudiando porque es el próximo parcial. ¿Cuándo consideramos que la solución era ideal? Lucas, ¿cómo era? La ley de Raúl, me acuerdo. Exactamente, aquellas que cumplen con la ley de Raúl. Las soluciones ideales son aquellas que cumplen con la ley de Raúl. Y además de las soluciones, van a formar parte, sí, las sustancias gaseosas. ¿Por qué? Aunque sean puras. Si yo tuviera un gas, como el oxígeno, por ejemplo, forman parte de la... ¿Y cómo va a decir si no son concentraciones? ¿Cómo la voy a poner? Porque un gas, yo lo puedo comprimir y poner la misma cantidad de gas en volúmenes más pequeños. Entonces, cuanto más pequeño sea el volumen en donde coloco la misma cantidad de gas, mayor es su concentración. Estoy midiendo por unidad de volumen del recipiente, porque los gases no tienen volumen propio. En cambio, los sólidos y los líquidos, como tienen volumen propio, no me interesa el recipiente que los contiene. A los gases sí le puedo cambiar la concentración, cambiándole el volumen del recipiente. Entonces, las soluciones y los gases en condiciones ideales, estos dos, sí forman parte de la constante de equilibrio. Sí, bueno, en cambio, sólidos y líquidos puros no forman parte de la constante de equilibrio. Si ustedes tienen en cuenta la primera reacción que escribimos, carbonato de calcio sólido que forma dióxido de carbono, gas más óxido de calcio, la constante de equilibrio de esta reacción será la concentración de dióxido de carbono y nada más. Porque yo podría poner esto elevado a la 1, porque el coeficiente es 1. ¿Perdón? Si yo pongo la concentración de óxido de calcio elevado a la 1, una constante, porque es un sólido, dividido en la concentración de carbonato de calcio, que es una constante, porque es un sólido, y todo eso va incluido en el valor de la constante. Quiere decir que la constante de equilibrio para esta ecuación que pusimos al principio, solamente depende de la concentración de dióxido de carbono. Entonces, yo les dije, si yo la hago al aire libre, es decir que se me vaya este dióxido de carbono, nunca alcanzo el equilibrio, no se detiene la reacción y sigue. En cambio, si yo lo hago en un ambiente cerrado, cuando la concentración de dióxido de carbono dentro de ese recipiente, dependiendo de su volumen, alcance una concentración determinada, listo, ahí se detiene la reacción y no va a seguir andando. Es decir, yo puedo hacerla en su totalidad a la reacción mientras ponga una determinada cantidad de carbonato de calcio que no me forme una concentración de dióxido de carbono que tenga el valor de la constante de equilibrio. Mientras sea menor la concentración de dióxido de carbono, yo voy a poder pasar todo el carbonato de calcio. Pero si yo sigo poniendo carbonato de calcio, cuando la concentración de dióxido de carbono en ese recipiente alcance el valor de la constante de equilibrio, ven inmediatamente la reacción se frena y por más que yo siga agregando el carbonato de calcio, no voy a lograr que reaccione más. ¿Estamos de acuerdo? Miren qué importancia que tiene conocer la constante de equilibrio de una reacción. Es uno de los parámetros más importantes, la que más información me da acerca de el equilibrio de una reacción. Muy bien. Hemos visto qué es lo que pasa en el equilibrio de una reacción y cuánto pasa con la determinación de la ley de acción de masas definiendo la constante de equilibrio. A ver, ¿cómo se puede manejar el equilibrio de una reacción? ¿Y cómo manejamos desde afuera el equilibrio? Porque a mí no me convence el hecho de que si yo pongo dos reactivos para que me formen un producto, tengo que obtener una determinada cantidad que es la que marque el equilibrio y después me quedo sin reacción. No puedo producir más. Yo la quiero manejar desde afuera. Pero para hacer eso debemos conocer un principio, lo conocemos como ley de lechatería, pero en realidad un principio no hace falta que lo demos, que lo vamos a ver a partir de ahora. ¿Puedo borrar esto ya? ¿Puedo borrar esto ya? ¿Puedo borrar esto ya? ¿Puedo borrar esto ya? Entonces, vamos a ver qué dice el principio de Le Châtelier. Le Châtelier para los franceses. Le Châtelier en Riojano. A ver, ¿cómo es esto del principio de Le Châtelier? Se los cuento, como es medio enrevesado con las palabras, después lo vamos a ir viendo con ejemplos para que lo podamos entender correctamente. Dice Le Châtelier, cuando un sistema se encuentra en equilibrio y una fuerza externa lo saca de ese estado de equilibrio, el sistema reacciona en contra de la fuerza externa para volver a un nuevo estado de equilibrio. Es decir, que al sistema en equilibrio no le gusta que lo molesten. Porque si alguien lo saca del equilibrio, el sistema reacciona en contra, eliminando esa molestia para volver a estar en equilibrio. No en el mismo, en otro estado, pero en equilibrio. Miren, nosotros habíamos usado, para que lo podamos entender, habíamos usado un bowl de la cocina en donde pusimos una bolita acá. Y dijimos que luego de dar muchas vueltas, la bolita quedaba en el fondo, porque ahí teníamos energía potencial cero, energía cinética cero. Partíamos de tener una cantidad de energía y se disipaba totalmente para lograr el equilibrio. Esto era respecto de un plan en donde se apoyaba el bowl. ¿Qué pasaría si alguien con la mano empuja este bowl y lo pone en esta posición? Vamos a suponer apoyado sobre la mesa, pero ahora lo hemos corrido para esta posición. ¿Qué va a pasar a la bolita? ¿Va a quedar en el mismo lugar? No, se mueve el punto más bajo de nuevo. La bolita esta, que estaba exactamente en este punto, ¿no es cierto? Empezó a viajar de nuevo y se ubicó en el punto más bajo. Este fue el camino que hizo la bolita. A ver, la bolita estaba en equilibrio. Una fuerza externa la vino a sacar del equilibrio. No es el dedo del que movió el bowl, porque no la tocó la bolita, movió el bowl. ¿Cuál fue la fuerza externa que la hizo salir del equilibrio la bolita? ¿La gravedad? ¿El cambio de posición? La energía potencial, la energía potencial que logró al subir. Entonces, como se le administró energía a la bolita y a la bolita no le gusta tener energía, entonces viajó hacia el punto más bajo del bowl para estar en equilibrio. ¿Está en el mismo lugar? No, en otro, distinto, pero en equilibrio. Y lo hizo espontáneamente. Si aumentamos la energía potencial, la bolita saca energía potencial, ¿sí? ¿Para qué? Para liberarse de esa molestia y volver al equilibrio espontáneamente. Entonces, si nosotros externamente desequilibramos al sistema por alguna fuerza, por algún mecanismo, el sistema ese va en contra de ese mecanismo que la está desequilibrando y se mueve espontáneamente a un nuevo estado de equilibrio. miren esto, esto les digo en principio de Ley Chatterier, no solamente sirve para equilibrio, una trascendencia hasta filosófica, si ustedes quieren, en nuestro planeta, porque el planeta estaba en equilibrio, siempre estuvo en equilibrio. Y alguien lo está sacando del equilibrio. Imaginen quién. El Sol. El Sol lo saca del equilibrio del planeta. El Sol estuvo siempre y el... Tengo un agujero negro, profe, con mayor masa. Es un poco relativo el asunto. Aquí, acá, sobre la Tierra, ¿quién lo está sacando del equilibrio al planeta? Hay un virus muy malo que está haciendo desastres sobre la superficie de la Tierra como seres vivos. Ese virus somos nosotros. Nosotros estamos haciendo todo lo posible para que el planeta se desequilibre. Estamos hablando bosque, estamos produciendo tanto dióxido de carbono que aumenta la temperatura del planeta, se van a descongelar los colomos, en inundaciones donde tenemos estamos haciendo pedazo a la Tierra en lugares de cultivo de tal manera que ahora el agua que antes llovía como siempre y se absorbía en el suelo ahora no se absorbe corre y produce inundaciones y desastres que no se veían. Nosotros estamos sacándolo del equilibrio al planeta. Ahora, ¿quién me quería preguntar algo? Yo lo quería cortar un poquito pero eso que está diciendo es un poco relativo el asunto porque siempre estuvo en desequilibrio la Tierra y siempre se volvió a equilibrar. ¿Vos sabés cómo es la curva del crecimiento de la población en el mundo? Sí, 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 la conozco. Es muy alta y se va incrementando y en fin. A ver, si nosotros escribiéramos en el tiempo la cantidad de gente que hay siempre se ha mantenido muy baja y en el último siglo empezó a hacer esto la curva. en el último siglo ¿sí? Estamos sobrepoblando el planeta y no vamos a tener alimento, no vamos a tener agua y la polución que estamos generando, la contaminación que estamos generando es extremadamente grande. Es este virus que nos ha tocado en suerte ahora que nos tiene encerrados en la casa. Pues el hombre ha empezado a llegar a lugares que antes no necesitaba llegar. Había alimento en todos lados, uno se alimentaba de la naturaleza con un asadón y en la tierra acababa un poquito pero llegaba la naturaleza y teníamos alimento. No había necesidad de grandes producciones como son las de ahora en donde necesitamos transgénicos para sacar alimento para todo el mundo y bueno el hombre ha ido avanzando a regiones donde antes no necesitaba ir porque va ahora y porque no tiene espacio donde estar. En China son tantas a la gente que hay que alimentar que no dan abasto. Entonces el chino además de sus creencias religiosas que creen que comiendo animales vivos alimentan su espíritu con el espíritu del animal una creencia religiosa respectable pero ellos comen lo que anda caminando se lo meten a la boca y se lo comen para comer el espíritu. Encuentran un nido con los pichones chiquititos y se los comen a los pichones vivos. Bueno así como eso han empezado a meterse en lugares en donde antes no iba el hombre entonces nunca estuvimos en contacto con esos virus. Lo mismo pasó con el SIDA. El virus de HIV estaba en los monos en el África. Había dos especies de monos el Suthis Mangabis y el chimpancé. El virus vivía en el Suthis Mangabis que una de las especies el hombre ha podido sortear el problema es el HIV2 no es tan problemático como el HIV1 lo fue al principio porque hizo un desastre quedaron solamente los resistentes y hubo lo que estamos esperando ahora que aparezca el resistente este virus. Pero el HIV1 como se explotó por todo el mundo y toda la presión de los medicamentos que se utilizan ahora el virus está constantemente mutando entonces no podemos tener vacunas es todo un lío y ¿por qué llegó ese virus al hombre? Porque al retirarse las grandes potencias de África al dejar sus colonias en manos de los nativos comenzó la hambruna una cuestión de que no tenían cómo manejarse porque lo hacían a través de los países centrales dentro de Europa ahora se 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 vieron en la obligación de echar mano a la comida que tenían a disposición que eran los monos el carnicero el que mataba a los monos para poderlos comer cocinar y comer pues mataba el mono se cortaba él y pasó sangre del mono directamente al carnicero y fue el primer infectado de HIV1 y lo empezó a distribuir hacia el resto de la gente ahí empezó porque comieron cosas que antes no necesitábamos comer lo mismo pasó con este virus alguien estuvo en contacto dicen que es un murciélago no sé si será la realidad esa pero alguien comió un murciélago vivo que tenía el coronavirus y empezó a reproducirse en el ser humano y empezó a contagiarse y tenemos la pandemia y no va a ser la última estamos desequilibrando el planeta nos estamos metiendo en lugares que antes no metíamos se están extinguiendo especies por culpa del accionar del hombre ese es el desastre que estamos haciendo estamos modificando el equilibrio del planeta el planeta va a reaccionar ¿contra quién va a reaccionar? contra nosotros contra la obra que nos está contaminando claro nosotros somos la causa del desequilibrio entonces el planeta va a reaccionar contra nosotros por eso no 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 es una cosa la ligera para tomar a la ligera esto de cuidar el planeta ¿no? hay que tomarlo en serio porque somos nosotros los causantes y nosotros vamos a ser a los que está dirigido la ley de Le Chatelier en el principio de Le Chatelier para volver a la equilibrio del planeta si hay mucha gente el planeta se va a sacudir para eliminarla y volver a la equilibrio así que a ponerse las pilas para cuidar y ustedes van a ser como ingenieros policía de que se cumplan las condiciones de cuidado del planeta no es cuestión de hacer cualquier cosa para ganar plata las cosas que se pueden y van a tener una legislación que los va a perseguir por todos lados para que hagan las cosas como se deben hacer los cuidados del medio ambiente si tienen que hacer una obra van a tener que hacer impacto ambiental a ver cómo va a modificar esa obra al medio ambiente no solamente para los humanos sino para los vegetales y para los animales que están poblando el lugar donde ustedes van a hacer la obra esa es la realidad tenemos que tener cuidado y como profesionales son ustedes los que deben velar para que se cumpla toda la legislación lo haga alguien que no sabe bueno un obrero un albañil a lo mejor no conoce la legislación y puede hacer cualquier cosa pero ustedes como ingenieros lo que van a saber es lo que se debe y que no siempre tengan en cuenta nuestro amigo Leys Jatterier porque nosotros estamos desequilibrando el planeta a tener cuidado bueno a ver ¿qué fue todo Jorge? antes existían los genocidios bueno pero los genocidios que hay en el planeta son de mucha gente por supuesto hay asesinatos ¿no es cierto? que hacen lo mismo que hacen la pandemia que es alocado pensar en una situación de esa en pleno siglo siglo XXI se supone que a esta altura del partido ya hemos aprendido algo lo que no hacemos con el prójimo lo estamos haciendo con los seres con los otros animales nosotros somos animales y nos volvemos en contra de los otros animales que viven en el planeta estamos exterminando la fauna marina estamos exterminando la fauna terrestre la flora estamos derribando árboles en los bosques que sabemos que son los pulmones que tiene el planeta y nos autocontaminamos porque muchas veces con las cosas que le inyectan a las verduras a las carnes a todos los vacunos a los alimentos no hay nada natural los venenos que se les pone a las plantas para que sean resistentes y no puedan eliminar todas las malezas y dejar solamente el cultivo todo se hace en función de la economía del bolsillo del que quiere ganar más plata y bueno si no se hiciera ambiciones de todo un poco y también están los defensores de esa situación los agricultores que dicen que si no se les sacara ese rendimiento a la tierra no alcanzaría ya para darle de comer a toda la gente no sé cuántos desiertos hay en una posición o en la otra lo es cierto que nosotros estamos contaminando el planeta así que somos los responsables de evitar mayor contaminación ¿no? aplicando nuestro amigo de Echatelli Profe disculpe me ha venido una curiosidad ahora que se habla sobre las copines que está habitando ahí en Venus de la posibilidad de vida en Venus sí bueno sí lo que se ha encontrado de la fosfina ¿se acuerdan de la fosfina que la vimos ¿cierto? el fósforo hidrógeno 3 sí por eso me llamó la atención el fósforo de hidrógeno bueno es un compuesto que así como el amoníaco lo producen los seres vivos en nuestro planeta se podría esperar que la presencia de fosfina indique también algún tipo de vida que sean otras condiciones químicas diferentes a la nuestra pero la producción de esa sustancia podría ser un indicio de la presencia de vida así como nosotros con el amoníaco podemos determinar acá la presencia de alguna bacteria pues la fosfina podría estar indicando la presencia de un tipo de vida en otro planeta y eso me recuerda otra circunstancia que lo conversábamos acá con Marisa esperen esperen pero vieron hola buenas noches pero vieron lo que me preguntaron ¿no? no es que cajeron nos mandado a alguien que mida la fosfina o que hay que que hemos puesto en el laboratorio no a través de mediciones totalmente indirectas de longitudes de onda de percepciones captadas por por telescopios ¿sí? detectaron que podría haber fosfina en la atmósfera miren lo importante que es el estudio porque lo que están captando son los textos de onda lo que yo les quiero comentar no sé si alguien ha escrito y yo no veo nada sí es dudoso eso de la vida en ver bueno no sabemos hasta que no lleguemos allá y veamos a un ser vivo y la percepción y la percepción no es cierto o sea lo que se capta es daría la idea de la posible existencia de algo porque esto estaría en la atmósfera porque la superficie de Venus es una temperatura muy elevada y por otro lado que si existieran se supone que pueden existir microorganismos algo muy pequeñito en la atmósfera de Venus sí no sería la vida como la nuestra obviamente no sería no las que conocemos los seres vivos conocemos en la tierra incluso miren les cuento en nuestro planeta existen condiciones de vida donde nosotros no podríamos vivir en aguas sulfurosas o sea se producen por los volcanes se produce ácido sulfúrico que se vuelca al agua en esa agua con contenidos elevados de ácido sulfúrico que nos dañarían muchísimo nosotros nosotros no podríamos vivir existir hay bacterias que resisten a esos h bajos y bueno existe vida en lugares en donde uno menos lo piensa o en las profundidades del mar en donde la presión hidrostática es tan alta que a nosotros nos aplastaría en un instante existen bacterias que viven y soportan esas presiones o sea que la vida puede ser posible en otros lugares aún cuando teniendo esas temperaturas tan altas hay bacterias hay virus que no soportan altas temperaturas hay otros que sí lo soportan no soportan bajas temperaturas hay otros que sí lo soportan o sea que hay de todo y podríamos pensar en algún tipo de vida no está descartado son simplemente teorías las que están gozando los investigadores a lo que voy yo lo digo desde desde mi postura de la religión católica como cristiano si uno dijera vamos al planeta Venus y encontramos una o vamos a la Luna o a Marte ya se ha mandado una nave a Marte sin tripulación pero vamos a tener mayor información por vehículos que se han mandado un día el hombre podrá llegar a Marte encuentra una bacteria en Marte vamos a decir nosotros hay vida en Marte porque encontramos una bacteria hay vida en Marte nosotros decimos que un embrión en el vientre de una madre se lo puede quitar porque no está vivo hasta determinado tiempo no tiene sentido no tiene sentido el embrión desde el momento de la concepción desde la unión de los dos gametos para formar ese huevo ahí comienza la vida eso es vida es vida antes con los dos gametos y es vida cuando se juntan los dos para formar el huevo y a partir la vida es algo continuo no puedo decir yo que un organismo vivo tenga algo que no está vivo una semilla de una planta entonces no es vida es vida es vida potencial que uno la planta y sale una planta de ahí no podemos decir que lo puedo eliminar a ese feto a ese embrión porque no está vivo una locura repito una posición desde el punto de vista de mi religión profe pero eso igual está habanado por la ciencia de la transformación de la concepción hablando yo también soy católico pero comprobándolo desde el punto de la ciencia también se puede comprobar esto pero hay quienes no lo niegan pero por qué lo van a negar si con hecho el movimiento que hay abortista en todo el planeta nos lleva a que nosotros decidamos sobre la vida o la muerte de otros seres que nosotros consideramos vivos y que ellos no dicen que se ha permitido el aborto porque hasta no sé cuántas semanas ese huevo no es un ser humano no es una vida de nuestra posición en nuestra posición no vemos algo que no tiene sentido pero sin embargo hay gente que piensa de esta manera son posturas que desde nuestra posición como cristiano lo vemos sin sentido bueno a partir de esto no nos demoremos más nos queda poco tiempo nos queda 45 minutos quiero que veamos cuáles son los factores ahora sí ya sabemos qué es el equilibrio cuál es el parámetro que nos interesa para el equilibrio que la constante de equilibrio eso nos dice hacia dónde va la reacción sabemos qué efecto tiene trabajar desde afuera sobre la reacción la reacción en equilibrio va a reaccionar de acuerdo al principio de la leche anterior ahora veamos qué factores podemos modificar nosotros de afuera para modificar para afectar al equilibrio llevarlo hacia donde nos conviene a nosotros será la formación de producto es que queremos vender ese producto por ejemplo bueno hay diversos factores que afectan al equilibrio ¿cuáles son esos factores? en primer lugar la concentración ya estamos viendo que la constante de equilibrio está en función de las concentraciones entonces la concentración va a ser el principal componente de el principal factor que afecta al equilibrio obviamente estamos hablando de la concentración de las soluciones hidradas como hidráulicas o de los gases que la concentración de sólidos y líquidos no afectan al equilibrio yo puedo aumentar la cantidad de sólido y no voy a estar modificando su concentración porque es una concentración en sí misma así que no 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 modifica el sólido al equilibrio la temperatura también podría ser un factor de modificación del equilibrio pero la temperatura va a tener que considerarse en función de la termodinámica si la reacción es exotérmica o es endotérmica porque si yo aumento la temperatura externa pensando en que voy a lograr rápidamente un equilibrio y la reacción es exotérmica es decir libera energía cuanto más alta sea la temperatura más estoy impidiendo que se libere esa energía hacia el exterior así que es un freno para el equilibrio voy a demorar en llegar al equilibrio porque no tengo a dónde liberar el calor que naturalmente debe liberar la reacción porque en el medio ambiente hay mucha temperatura en ese caso si bajara la temperatura voy a tener un salto térmico adecuado para que toda esa energía que libera la reacción vaya al medio ambiente y logre rápidamente el equilibrio en cambio si una reacción es endotérmica si necesita tomar energía para suceder yo le bajo la temperatura externa ¿de dónde va a sacar la energía? entonces demoraría el equilibrio mientras que si yo elevo la temperatura el salto térmico va a permitir que pase energía calórica desde el exterior a la reacción y se llegue rápidamente al equilibrio obviamente que el punto de equilibrio cuando yo lo modifique va a ser otro distinto porque Le Chatelier me está diciendo de que va a reaccionar la reacción química de acuerdo a lo que esté pasando en el medio ambiente la presión ya sabemos que sobre sólidos y líquidos no va a actuar solamente lo hacen los gases porque al modificar la presión se puede modificar el volumen de los gases cambiando su concentración el volumen de los gases va a ser otro factor también que va a modificar el equilibrio por último una pregunta que les quiero hacer los catalizadores estos que vimos en la clase pasada los que modifican la energía de actuación ¿modifican el punto de equilibrio de una reacción? ¿tendrá un efecto sobre el equilibrio? sí porque si modifica el elemento también cambiaría el gesto ¿no? bueno yo creo que no claro eso pienso yo también veamos veamos qué hacemos en esto esto que hemos visto acá a ver en nuestra bolita que viaja desde arriba hasta abajo ¿no? miren si esta si el bol y la bolita estuvieran perfectamente limpios y hemos dicho que la bolita viajaría para abajo viajaría para arriba volvería volvería subir y estaría lento y viniendo hasta que en algún momento se detendría ahí cuando haya disipado toda la energía en cambio si al bol yo le pongo aceite ¿sí? o sea lo lo embadurno con aceite le pongo la bolita ¿qué va a hacer la bolita? va a tardar más en el que va a tardar más pero igual va a llegar a un equilibrio en algún momento ¿va a tardar más? ¿ustedes creen que va a tardar más? miren la bolita va a empezar a deslizarse despacio y cuando llegue acá se queda ya no va a necesitar subir y volver y ir y volver porque se va a ir frenando con el aceite y va a llegar acá rápidamente todo esto no va a ser necesario va a ser un catalizador positivo porque si bien la bolita va a ir más despacio pero cuando llegue abajo ahí se quedó me ahorro todas las idas y vueltas de la bolita que va y viene hasta que disipa toda la energía ¿se entiende eso? entonces lo que estoy modificando con ese catalizador ¿qué es? solamente la velocidad pero el punto de equilibrio sigue siendo el mismo con o sin el catalizador no importa si le pongo el catalizador el equilibrio sigue siendo el mismo por lo tanto los catalizadores solamente actúan modificando la velocidad de la reacción pero no modifica el equilibrio ¿estamos de acuerdo? ¿alguna pregunta que me quieran hacer sobre esto? ¿no hay alguna forma que se modifique el punto de equilibrio profe? sí lo puedo modificar de muchas formas ¿la temperatura puede ser una de ellas? sí sí lo hemos dicho dependiendo de la dinámica de la reacción ¿no es cierto? si es exotérmica o endotérmica ahí voy a manejar las temperaturas para llevarlo a un lugar o a otro a ver un ejemplo sencillo un ejemplo sencillo de modificación yo tengo el tachito lo hacemos físicamente y después químicamente yo tengo los dos tachitos puestos a la misma altura ¿no? esto lleno de agua ¿a dónde voy a alcanzar el equilibrio así como está? cuando el nivel del primer tacho y del segundo se igualan ¿no es cierto? ese sería el equilibrio natural del sistema aquí es tan equilibrado yo quiero que toda el agua de acá pase al segundo tacho ¿qué puedo hacer? ponerle una bomba muchísimo muchísimas cosas uno de ellos es hacerle presión acá ¿no es cierto? hacerle presión y hacerle presión para que pase para allá y eso lo puedo hacer con una bomba y la bomba es entregarle energía para que pase de aquí para allá y lograría eso lo puedo hacer ¿no? otro sistema más le hago un agujerito acá al tacho de tal manera que todo lo que vaya pasando de aquí para acá salga y nunca alcance el equilibrio sino que toda el agua pase por el segundo tacho sería la reacción del dióxido de carbono del recién ¿no es cierto? ¿por qué nunca alcanzo el equilibrio? porque el dióxido de carbono lo dejo salir por la chimenea entonces como no se junta el dióxido de carbono como no alcanzo la concentración de dióxido de carbono suficiente para alcanzar la constante de equilibrio esa reacción sigue 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 ¿entienden lo que estoy diciendo? es decir la chimenea de la calera por donde se va el dióxido de carbono funciona como un modificador del equilibrio porque entrego el dióxido de carbono entonces no no voy a tener el problema de tener la reacción química manejando a ver ustedes tienen que imaginar al equilibrio químico como los dos platos de la balanza una balanza de dos platos entonces yo pongo en un plato todos los reactivos entonces la balanza está desequilibrada y a medida que va pasando reactivos a producto llega un momento en que los dos platos quedan en el equilibrio y ahí se detiene el cambio de concentración en el tiempo lo que no quiere decir que no estén pasando en un sentido o en otro sino dinámico sino que no hay cambio en la concentración medida en el tiempo ahí estamos en el equilibrio pero si nosotros pues no tengo la presión acá estamos en el equilibrio y yo hago lo siguiente agrego sobre esto que tengo acá agrego un poco más de agua se desequilibra ¿cómo reacciona el sistema? volviendo a equilibrar ¿de qué manera Lucas? obviamente el agua disminuye para aumentar un poquito más allá ¿no es cierto? fíjense el sistema estaba en equilibrio el agua lo desequilibró el agregado de agua lo desequilibró entonces el sistema ¿qué hace? saca agua lo lleva al otro tacho para que volvamos a tener un nuevo estado distinto del anterior porque ahora el nivel es diferente el equilibrio nuevamente lo mismo pasa en una reacción química en esta reacción química eran todos gases o gases y soluciones supongan yo pongo un poco más de A siempre y cuando A no sea sólido ni líquido ¿sí? cuando yo agregué más A ¿qué va a pasar? la reacción inmediatamente va a tratar de sacar el exceso de A y llevar a la producción de un poquito más de C y D de manera tal de que este producto y este producto y el cociente me vuelva a dar el mismo valor porque ese valor es constante ¿sí? si este valor aumenta aumenta toda esta operación me vuelva a dar el mismo valor ¿son iguales los valores antes? no son distintos es otro punto de equilibrio pero la constante se tiene que mantener porque es constante a eso nunca se lo olviden es acá significa constante es un único valor para la reacción química hay un único valor de constante obviamente medido en condiciones instantáneas ¿no? así la podemos comparar ¿se entiende cómo se modifica el equilibrio desde el exterior? muchísimas formas de hacerlo pero una de las más usadas en la química es modificar la concentración de la sustancia o algún otro parámetro que puede ser la presión el volumen para los gases son formas de modificar el equilibrio y modificar el equilibrio pero no la constante la constante es constante ¿estamos de acuerdo? cuando nosotros trabajamos sobre el equilibrio trabajamos de esta parte esta no se toca ¿por qué? porque es constante ya vamos a hacer aplicaciones de esto porque ya con esto terminamos esta partecita de la química en donde veníamos viendo las soluciones y de golpe les dije bueno vamos a hacer un préntesis en las soluciones vamos a estudiar esta parte de la química donde hemos obtenido leyes que manejan a la química las leyes de la termodinámica la ley de la cinética y la ley del equilibrio la constante entonces con esto ya podemos volver a las soluciones y empezar a estudiar otra parte de las soluciones aplicando lo que hemos aprendido especialmente la constante porque en la química es uno de los parámetros más importantes la constante de equilibrio ¿vamos bien hasta acá? la química yo les conté que es una ciencia relativamente nueva creo que después de la química está solamente la física cuántica posterior a la química la química le ganó por una una o dos décadas a la cuántica ¿no es cierto? para ser adulta como como ciencia ¿por qué? porque la química le dan el certificado de adulto digamos de una manera más graciosa cuando el hombre puede sintetizar en el laboratorio sustancias químicas que solamente obtenía a través de la naturaleza en la segunda década del siglo XX en un laboratorio se puede sintetizar amoníaco el amoníaco es un producto que lo sintetizan naturalmente los animales para eliminar desechos que producen el amoníaco el amoníaco se transforma en urea y la urea es la que se elimina en los seres vivos cuando el hombre en un laboratorio a partir del amoníaco puede sintetizar urea solamente lo hacían antes los animales decimos bueno ya manejamos las leyes de la química para hacer en el laboratorio lo que hacía la naturaleza y ahora manejamos la termodinámica manejamos la cinética manejamos el equilibrio para nosotros poder reproducir en un laboratorio una reacción química que era solamente de la naturaleza o inventar reacciones químicas y producir sustancias nuevas le vamos a dar un uso tecnológico aunque algunas veces se da un uso bélico que es impropio pero bueno hay de todo en el mundo tenemos que acostumbrar a esas cosas que la misma ciencia avanza para cosas buenas y a veces se las usa para cosas malas y si no piensen en la energía nuclear ¿no es cierto? todos estos procesos nucleares que los usa la medicina también lo usan los poderes bélicos para fabricar bombas cada vez más potentes una locura la química ya puede manejar en el laboratorio lo que antes era solamente privativo para la naturaleza ya tenemos esa posibilidad y vamos manejando las cosas para producir no lógicamente cosas que mejoran la calidad de vida a partir de aquí de esta unidad de conocer el equilibrio químico vamos a ver la aplicación de esta parte de la química en las soluciones es decir vamos a empezar a ver el equilibrio en solución vamos a ver cuáles son los los lugares en donde aplicamos estos conceptos del equilibrio y lo que vamos a ver ahora es simplemente una parte teórica para que nos entendamos a qué nos vamos a referir cuando hablemos de equilibrio en solución para electrolitos ¿ha sentido nombrar alguna vez la palabra electrolito? si profe bebí energizante y cosas así pero de ahí en más ah bueno si hablan de electrolitos para los energizantes si tienen determinadas cantidades de sodio de magnesio de bueno de todas las cosas que le ponen a estas bebidas para reforzar el funcionamiento de nuestro organismo pero la palabra electrolito proviene de un científico muy famoso no sé si alguna vez con ustedes hemos hablado Arrhenius a ver si lo escribí bien Arrhenius creo que es ARH o AHR no recuerdo ARRH creo que es así ARRH ARRENIUS 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 así se llamaba el nombre era ARRENIUS 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 FUE UNO DE LOS MÁS GRANDES TÍNICOS QUE HEMOS TENIDO ARRENIUS FUE FUE EL QUE DESARROLLA EL CONCEPTO DE DE LOS ELECTROLITOS A MEDIADOS DEL SIGLO XIX 1853 POR AHÍ NO MENOS EL TRABAJA SOBRE LOS ELECTROLITOS A EL LE DEBEMOS LA PALABRA ELECTROLITOS Y VAMOS A VER QUE SIGNIFICA ESTO DE LOS ELECTROLITOS RESULTA QUE ARRENIUS ME CUENTO UN POQUITO DE LA HISTORIA PORQUE ES INTERESANTE ARRENIUS ERA UN ESTUDIANTE DE ORIGEN EL HABÍA NACIDO EN ¿CÓMO SE LLAMAN? SUECIA ALLEMANIA SUECIA NO SUECIA NO AUSTRIA AUSTRIA ES VANTE ARRENIUS AUSTRIA ALLEMANIA Y ESTUDIA ES UN CHICO UN NIÑO PRODIGIO DE ESTOS QUE TEN UNA MENTE TRAORDINARIAMENTE DESARROLLADA PARA LA EDAD QUE POSÉ TANTO QUE CUANDO TENÍA VEINTIUN AÑOS VEINTIUN AÑOS NO SÉ DEBO TENER ALGÚN ALUMNO QUE YA VA PISANDO LOS VEINTIUNOS O QUE LOS HA PASADO TALVÉS TAMBIÉN DONA ARRENIUS ESTÁ RINDIENDO SU TESIS DOCTORAL EN QUÍMICA O SEA QUE TENERIUS YA HABÍA HECHO TODO SU SU TRAYECTO UNIVERSITARIO Y DESPUÉS DE TERMINAR SU TRAYECTO UNIVERSITARIO HIZO EL POSGRADO EL DOCTORADO QUE HOY EN DIA PARA EL DOCTORADO SE NECESITAN TES, CUATRO AÑOS CIERTO DE LA CARRERA DE GRADO LO QUE ESTÁN HACIENDO Ustedes ES UNA CARRERA DE GRADO ES LA PRIMARIA LA SECUNDARIA LA UNIVERSIDAD ES LA CARRERA DE GRADO Y DESPUÉS SIGUE BUENO LA ESPECIALIZACIÓN MAESTRÍA DOCTORADO DOCTORADO ¿NO? EL ESTABA HACIENDO EL DOCTORADO PARA EN QUÍMICA A LOS 21 ANOS UNA LOCURA ERA ERA FAMOSO EN LA UNIVERSIDAD DONDE ESTUDIABO PORQUE TODO EL MUNDO SABÍA LO QUE LO QUE HACÍA EL LO QUE ERA SU SU POTENCIAL COMO ESTUDIANTE Y COMO GENIO CUANDO VA A RENDIR LA TESI DOCTORAL DICE HABÍA CINCO DOCTORES VIEJITOS QUE LE ESTABAN TOMÁNDO A RENIO SU EXAMEN Y LES DICE BUENO MIREN YO ESTUDIÉ ACERCA DE UNAS SUSTANCIAS QUE CUANDO SON DISUELTAS EN EL AGUA PARA FORMAR SOLUCIONES NO CUMPLEN EXACTAMENTE LO QUE DICEN LAS PROPIEDADES COOLIGATIVAS RECUERDAN QUE NOSOTRAS HEMOS ESTUDIADO LAS PROPIEDADES COOLIGATIVAS PARA SUSTANCIAS QUE ERAN MOLECULARES ES CIR QUE NO SE IONIZABAN ¿NO? BUENO DICE ARENIUS ESTAS SUSTANCIAS QUE NO CUMPLEN CON LAS PROPIEDADES COOLIGATIVAS PARA LAS SUSTANCIAS MOLECULARES LAS HE LLAMADO SUSTANCIAS IÓNICAS O SEA QUE EL TÉMINO ION ES DE ARENIUS A LOS IONES QUE TENEN CARGA POSITIVA LOS HE LLAMADO CATIONES LOS QUE TENEN CARGA NEGATIVA ANIONES PORQUE COMO TIENEN LOS CATIONES CARGA POSITIVA SE DIRIGEN HACIA EL CATODO ENTONCES SON CATIONES Y LOS QUE TENEN CARGA NEGATIVA SE DIRIGEN HACIA EL ANODO ENTONCES SON ANIONES TODOS TÉMINO DADOS POR ARENIUS ESTAS SUSTANCIAS QUE AL DISOLVERSE EN EL AGUA CONDUCEN LA ELECTRICIDAD LES LLAMAMOS ELECTROLITOS ELECTRO ES DE ELECTRICIDAD Y LITIS ES RUCTURA ¿No? RUCTURA Entonces SE SEPARAN TUMANDO ESTOS IONES Y CONDUCEN LA ELECTRICIDAD O A LA INVERSA POR PASAR LA ELECTRICIDAD PUEDEN DIVIRSE EN IONES YA AÑOS ANTES EN LA DÉCADA DEL 30 RADA YA HABÍA DESCUBIERTO LA NATURALESA ELÉCTRICA DE LA MATERIA LO QUE LE DABA CIERTA BASE A RENIUS PARA SOBRE LA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA EN LA SUSTANCIA EN SOLUCIÓN SUSTANCIA IÓNICA QUE EL LLAMADO Entonces LA PLABRA ION CAPITÓN ANIÓN ELECTRICIDAD TODO ESO SE LO DEBEMOS A DONA ESVANTE A RENIUS Les cuento el final de la historia porque cuando termina de exponer su tesis estos cinco doctores se miraban diciendo bueno ¿Qué le pasa a este muchacho que nos habla de cosas que no aparecen en ningún lado esto es un invento de él y nada más y se lo dijeron mire a RENIUS en honor a su trayectoria porque sabemos de su capacidad y del trabajo que ha tenido le vamos a dar el título de doctor no nos llega a problemas no se lo pero le aconsejamos que revise un poco todo lo que nos ha dicho acerca de la estructura de esta sustancia pues bueno nadie nadie se había atrevido a tanto hasta el momento ¿no? 1853 en 1903 50 años después 1902 3 4 por ahí 1903 1904 le dan a RENIUS el premio Nobel por la teoría de los electrolitos 50 años se han demorado en darle a RENIUS el premio Nobel ¿no? es decir que era un tibet cuando él lo hizo y estaba vivo todavía para recibir el premio Nobel ¿no es cierto? lo recibió en 70 años en 70 años así que recién fue reconocido a RENIUS pero fue tanto el impacto que causó la teoría de los electrolitos que hasta el día de hoy todavía la seguimos usando han cambiado algunas cositas debido a la aparición de la teoría de la estructura atómica ya la vamos a ir señalando cuando hagamos esto pero la matemática que usa a RENIUS para hacer los cálculos es decir cuánto es el cambio que se produce en función de los electrolitos sigue siendo exactamente la misma hoy en día que la aplicación o sea que han pasado 180 años 170 años y seguimos usando la teoría de RENIUS de los electrolitos así que un chico de 21 años debe haber tenido una mente muy potente para hacer semejante una ciencia ¿no? se lo reconoce muy mucho a RENIUS en este sentido bueno lo que vamos a ver nosotros es justamente que hablaba RENIUS sobre estos electrolitos quiénes son los electrolitos de las sustancias químicas que conocemos cuáles son electrolitos y qué propiedades tienen los electrolitos bueno nosotros hemos visto en el curso de ingreso y hemos estado usando hasta el día de hoy sustancias que las hemos clasificado en óxidos hidruros hidróxidos oxácidos y sal ¿no? esas son las sustancias que nosotros hemos conocido pero si ustedes recuerdan cuando vimos hidróxidos y oxácidos ahí empezó la ionización los hidróxidos se ionizaban liberando oxidrilos y los ácidos se ionizaban liberando protones que cuando reaccionaban entre ellos formaban las sales que también eran formadas por iones un catión y un anión entonces podemos decir que los electrolitos son aquellas sustancias que presentan cargas eléctricas en sus iones son justamente los hidróxidos los ácidos y cuando digo ácidos digo oxácidos e hidrácidos y las sales cuando digo sales digo sales ácidas básicas oxosales y sales no oxigenadas es decir todos los tipos de sales todas estas sustancias hidróxidos ácidos y sales son electrolitos que presentan cargas eléctricas en los iones que forman o que la forman ¿sí? Arrhenius decía estas sustancias que se ionizan en solución no presentan una fórmula molecular ya lo vimos cuando vimos el cloro de sol sino que tienen un arreglo en el espacio de iones que se alternan y que cada vez que nosotros disolvemos un electrolito en el agua aparecen tantos cationes como cañones es decir siempre hay un equilibrio entre la cantidad de cargas positivas y las cargas negativas que aparecen en la disolución no puede aparecer una carga positiva sin su carga negativa correspondiente de tal manera que la disolución de un electrolito en el agua es un fenómeno físico en donde yo puedo evaporar el agua y vuelvo a tener formada la sustancia original que era el electrolito que había disuelto el solvente y fíjense que no estoy diciendo que es un proceso reversible porque ya sabemos que no voy a poder formar el mismo cristal que yo disolví al principio por una cuestión termodinámica la entropía no me va a dejar formar exactamente el mismo cristal con los cloruros y los sodios ubicados en la misma posición que tenían en el granito que yo disolví al principio porque la entropía hizo que se desordenara pero es reversible en cuanto que yo puedo recuperar la misma sustancia de tal manera que es un fenómeno físico que lo puedo hacer indefinidas veces con la misma sustancia inicial voy a tener la misma sustancia nada más que un fenómeno entrópico voy a tener siempre esa sustancia más desordenada decía además de los electrolitos que los átomos o grupos de átomos los iones en definitiva que provienen de sustancias análogas así las llamaba son iguales es decir que si yo tuviera ácido sulfúrico sulfato de sodio o sulfato de potasio cuando estos se ionicen en el agua cuando se disuelvan voy a tener acá dos protones y sulfato anión dos sodios más sulfato dos potasios y sulfato es decir este sulfato es exactamente el mismo de acuerdo independientemente de la sustancia de la cual provenga si yo tengo una mezcla de ácido sulfúrico y sulfato de sodio y obtengo cuando los disuelvo en agua sulfato no sé si ese sulfato ha provenido del ácido sulfúrico o del sulfato de sodio porque son exactamente iguales no los puedo diferenciar lo mismo que si yo pusiera por ejemplo cloruro de potasio esto va a dar potasio y cloruro pues no puedo diferenciar si el potasio en solución promiene del sulfato de potasio o del sulfuro de potasio porque son exactamente iguales se entiende la analogía estas las sustancias que son análogas son iguales independientemente de qué sustancia o de qué electrolito vengan siempre van a tener la misma propiedad las mismas propiedades y cada uno de estos electrolitos tienen propiedades físico-químicas diferentes y tienen acción independiente esto es cuando nosotros disolvamos el sulfato de potasio en el agua me van a aparecer ahora tres partículas tres partículas un sulfato dos potasios por lo tanto las propiedades coligativas ya no van a ser las mismas que cuando disolvíamos una sustancia molecular en donde teníamos una sola partícula las propiedades coligativas acá se van a multiplicar siempre y cuando la reacción se produzca al 100% y como podemos saber se acuerdan de esto la osmolaridad era igual a la molaridad por i que era el coeficiente de Bantot siendo i igual a alfa por n n es el número de partículas que aparecen cuando un electrolito se disuelve en agua y alfa es ahí está es la incidencia que tiene la constante de equilibrio en la reacción si la constante de equilibrio es infinita alfa vale uno es decir todo toda la sustancia se divide se ioniza en cambio si alfa vale cero es porque no se ioniza esa esa sustancia ¿no es cierto? entonces alfa está en relación directa con la constante de equilibrio si la constante de equilibrio es cero alfa es cero si la constante de equilibrio es infinita alfa es uno o sea que alfa varía entre cero y uno nada más así como la constante varía entre cero y infinito alfa es cero y uno es un porcentaje de división que tiene ese electrolito y este sería el número de partículas que tiene cada una de ellas independencia de acción no me importa si esa partícula es un catión potasio si es un anión sulfato un anión cloruro no importa la presencia de esa entidad ya se cuenta como una unidad para modificar las propiedades poliganticas ¿no? no me importa la naturaleza de la sustancia sino la cantidad de partículas en solución esa era la condición de las propiedades poligantivas muy bien y decimos que este proceso de ionización es un proceso reversible no termodinámicamente sino reversible como fenómeno físico y yo puedo disolverlas separarlas ionizarlas volverlas a reunir volverlas a ionizar indefinidamente esas son las condiciones que van a tener los electrolitos conocidos quienes son los electrolitos a partir de la próxima clase vamos a empezar a aplicar la constante de equilibrio a estas sustancias denominadas electrolitos vamos a ver aquellos electrolitos que son considerados poco solubles es decir a ver el cloruro de sodio si yo lo agrego al agua todo el cloruro de sodio se disuelve siempre y cuando tenga agua suficiente para hacer en cambio hay otras sales ya lo vamos a ver como el cloruro de plata el cloruro de calcio cuando nosotros queremos disolverlo en el agua tenemos un poquito de esa sustancia y apenas se disuelve mínimamente una porción muy pequeña de lo que nosotros agregamos inmediatamente se detiene la disolución se satura la solución por lo que no hay forma de seguir disolviendo esas sales en el agua se llaman sales poco solubles vamos a ver qué pasa con estas sales poco solubles y qué aplicación tienen la constante de equilibrio sobre las sales poco solubles y en los procesos químicos a partir de la próxima clase después vamos a ver qué pasa con las sustancias ácidas con las sustancias básicas y un nuevo concepto que vamos a aplicar que se denomina pH que es una manera de medir la concentración de protones o de oxirilos en una solución entonces el próximo martes comenzamos con la aplicación de las constantes de equilibrio en los electrolitos equilibrio en dos días ¿alguna pregunta que quieran realizar? una preguntita la clase de práctica de los viernes no se corrió de horario porque estuvimos a las 6 y no había nadie después vi que estaba el video por eso no sé a qué horario hoy no no el viernes la clase de práctica mira yo sé que el viernes lo que pasó disculpe creo que la profe avisó que solo por ese día del viernes íbamos a tener la clase a las 9 perdón a las si porque se corrió porque hubo un inconveniente ella tenía un inconveniente para darla el día jueves jueves o miércoles no sé cuándo lo tienen y la pasó para el día viernes a la clase incluso Nacho les mandó un mensajito creo para avisar esa situación y por eso la corrió a la clase Marisa la dio el viernes a la clase los de electromecánica ya estamos teniendo con la profe Marisa los viernes porque ella le cambió el turno o sea el horario al profe le cambió definitivamente ya si por lo que va a quedar el año entonces lo que pasó el viernes comenzamos a las 7 por eso no sé qué habría pasado pero fue solo por el viernes anterior perfecto perfecto bueno ha respondido Lucas y te brónde profe disculpe antes se me corta un poquito qué es lo que vamos a ver en la próxima clase vamos a ver la aplicación de las constantes de equilibrio que escribimos ahora en los electrolitos en esta sustancia que llamamos electrolitos vamos a ver tales poco solubles y luego vamos a ver constantes de equilibrio en sustancias ácidas y básicas ácidos bases de Arrhenius de Bronsted y Lorrie así se llama otro otro investigador vamos a ver en la próxima clase vamos a entrar a H muy bien si no hay más preguntas descansen no salgan de la casa que seguimos en la fase 1 no sé hasta cuándo pero hay que cuidar a nuestros mayores así que quedarse en casa chicos nos vemos el próximo martes si Dios quiere chao profe gracias 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 Gracias.